Mis chicas, hoy es un día de esos en que la vida decidió que hoy me iba a pasar de todo y que creen, la memoria se formateó, bueno yo la formateé sin querer queriendo, no me di cuenta, así que se perdió el clip donde me hice parte de mis cejas y donde me estaba aplicando la primera sombra, pero se los voy a volver a repetir lo bueno que fue empezando. Les cuento que estoy utilizando esta paletita que es la de Mariale chicas, que yo ya les hice una reseña acerca de esta paleta, súper recomendada, de verdad que si ustedes tienen la oportunidad de adquirirla, cómprenla porque es una buena inversión, se los digo yo, que saben que aquí nos gusta ahorrar las pesetillas, de verdad que es un muy buen producto. Y les contaba que estoy utilizando como primer sombra Love Me, que es esta sombrita color hueso y esa la estoy utilizando para sellar todo el corrector que puse en los ojitos. La segunda sombra que vamos a utilizar chicas es esta que se llama Chica y esta la vamos a utilizar como nuestro tono de transición, vean como la voy a poner sobre todo el huesito de mi ojo, tratando de difuminarla bien, bien, bien y sacándola hacia afuera chicas sin miedo, vean es como una C, traten de llevarla hasta acá, hasta el inicio del ojo. Como quiero que la sombra sea más clarita, entonces le voy a pasar la brochita aún más para tratar de difuminarla y bajar la intensidad. Una vez que ustedes hayan alcanzado la tonalidad que ustedes quieren, viene el poner la segunda sombra chicas y me voy a ir con esta que se llama Pantera, es una sombra color cobrizo que va increíble para esta temporada de otoño, que por cierto ya entramos chicas a otoño, bendito Dios ya, ya quiero que se acabe el calor, me cae gordo. Y les cuento que esta es una sombrita shimmer, la voy a estar aplicando con una brochita así bien planita y mojada para sacar el mayor provecho de la sombra. Les recuerdo chicas o les comento porque yo sé que pues no todas han visto la reseña de esta paleta, que también les recomiendo utilizar este tipo de sombras, aplicarlas con el dedo porque es como mejor, miren ven, yo la estaba aplicando con una brochita pero no definitivamente, se mira mucho mejor aplicada con el dedo. Para las que son nuevas chicas, bienvenidas, me da mucho gusto tenerlas aquí, les recuerdo que hacemos tutoriales de maquillaje, reseñas, además los tutoriales de maquillaje creo que gustan muchísimo porque son tutoriales súper rápidos chicas, ¿a poco no? O cuéntenme ustedes, pónganle pausa en este momento al video y cuéntenme por qué les gustan mis tutoriales, a veces digo yo, ay no, yo los hago tan sencillos, hay gente, hay muchachas que las hacen tan hermosos, son unos tutoriales tan bellos y luego miro los míos y digo, ay Dios mío, pero al final quedamos hermosas, eso es lo que, eso es lo que cuenta y yo creo que por eso ustedes están aquí chicas. Y como tercer tono chicas, voy a volver a chica, vean es este chica, voy a combinar chica y hot and spicy, por eso, o sea van a ser tres, seguimos utilizando tres, pero los voy a estar combinando para lograr una tonalidad que sea bastante oscurita y lo que voy a hacer es aplicarla, vean, en esta esquinita de mi ojo, sin pasarme, es solamente en esta esquinita y también la voy a estar aplicando en esta otra esquina chicas, sin sacarla mucho, solamente es haciendo como un triangulito, vean. Y eso va a hacer que a la hora de poner unas pestañitas, uy se mire increíble la sombra y sobre todo también el ojo como más grande. En esta partecita chicas, como quedó marcado, vamos a pasar una brochita que sea para difuminar con mucho cuidado. Ustedes saben si lo quieren hacer redondito o si lo quieren sacar un poco más hacia afuera, que sea como más puntiagudito. Ya saben que a mí me gusta más hacerlo hacia afuera, siento que mi ojo luce mucho más de esa manera. Y lo alzamos un poquito, pasamos un poquito la brocha de este lado también para tratar de difuminar cualquier línea que esté muy muy marcada. Si ustedes sienten que la tonalidad se desvaneció, lo único que tienen que hacer es volver a aplicar un poquitito, vean, con mucho cuidado porque no queremos estropear esta sombra que pusimos aquí. Volvemos con la brochita de difuminar, lo pasamos por encima y borramos cualquier línea que se haya marcado. Y vean qué bello se mira, pareciera que hicimos un trabajo súper wow, de 1500 sombras, pero no es así. Chicas, vamos a dejar por un momento los ojos porque créanme que ya casi terminamos con los ojos, nada más. Ahora tenemos que seguir con el rostro, pero antes de eso tenemos que poner un delineador. ¡Ah! Dios mío. Les estoy hablando de NYX, que ya saben ustedes que también se los súper recomiendo. Es un delineador bastante bueno y bastante fácil de utilizar, chicas. Y además, súmenle que es bastante económico. Es de los delineadores que más me gustan. Ustedes lo han visto en muchísimos videos. Creo que esta es como mi tercera compra de este delineador porque de verdad me gusta muchísimo. Y tengo varios ahí, pero siempre al final vuelvo a este. No sé, ¿ustedes tienen algún delineador de esos que les llenan el alma? ¿A que les llenan el ojo y que dicen no puedo vivir sin él? Cuéntenme aquí abajo en comentarios. Les voy a aplicar mis pestañas postizas, pero ya saben ustedes que antes aplicamos un poco de máscara de pestañas. Voy a estar utilizando esta. Es de Covergirl. Se llama Exhibitionist, que se las también súper recomiendo. Estas, fíjense que me llegaron hace como unos tres meses. Fueron dos. Dos máscaras de pestañas y la otra no sé dónde está. Y esta cuando la usé la primera vez no me gustó. No sé por qué. A lo mejor no la utilicé bien, no la apliqué bien. Y después, hace no sé, unas dos, tres semanas la volví a utilizar porque dije, ay no, está nueva. ¿Cómo no la voy a utilizar? Y chicas, wow. O sea, yo dije, Yoshime, ¿por qué no te la pones? ¿Por qué no la usas? Deja increíble las pestañas. Ahorita, pues, no se pueden ver porque traigo el delineador súper grueso. Y aparte no me he hecho una capa así súper gruesa porque voy a poner unas pestañas postizas. Pero de verdad que por sí solita, así con un delineador más delgadito, se ven muy bonitas las pestañas. Mis chicas, ahora sí voy a poner la pestaña postiza. Y voy a estar utilizando estas que son de la marca The Makeup Stop. Y son en el estilo Mariana. Estas es la primera vez que las voy a utilizar. Son así bien larguitas, pero no son tan tupiditas, chicas. Y con el poder de la edición, vamos al 1, 2, 3. Ya listas las pestañas. Ahora sí, nos pasamos a nuestro rostro. Y lo primero que voy a hacer, chicas, es hidratarlo. Y voy a estar utilizando este primer. Este es de la marca de Good Molecules. Algo así se llama, chicas. Este primer es hidratante y viene libre de silicón, chicas. Y eso es bastante bueno para nuestro rostro. Así que, oh, y vean. Muy, muy buena esta marca también. Ya tengo tiempo utilizándola. Solamente que hay productos, chicas, que yo no sé por qué no se los saco en videos. Es que les digo, como que me meto nada más en uno para los videos. Y como ya tengo mi carrito con las cosas, es como que, Yoshime, por favor, enséñales otros productos. Utilizas más. Hello. Para mis ojeras, chicas, voy a estar utilizando este suerito que también es de la misma marca. Y este dice que es para despertar esos ojitos. Lo único que hago es aplicar, vean, así, directo un poquitito ahí en el área de mis ojeras. Ustedes ya saben, o si son nuevas, les cuento que yo sufro de ojera reseca. Entonces, siempre tengo que hidratarlas antes de poner cualquier cosa, cualquier producto de maquillaje para que me quede mucho mejor. Y bueno, también prevenir arrugas. Ustedes saben, ya a los 30 años los tengo encima. Se me vienen las arrugas esas. Si es que no las tengo, ¿verdad? Pero bueno, hay que hacer algo por ellas. Para rellenar estos poritos que tengo, voy a estar utilizando el ya tan famoso Porefessional de Benefit, chicas. Que este recuerden que además de rellenarles, también les ayuda a matificar el rostro. Yo no lo utilizo en toda la cara y no les recomiendo que lo utilicen en toda la cara, chicas. Solamente en esas áreas donde ustedes tengan esos poritos abiertos. Generalmente están aquí en la nariz, aquí en esta área de los cachetitos. Si ustedes no tienen poros abiertos, no lo utilicen, no se lo pongan. Porque hagan de cuenta que lo están utilizando diokis. Y además les cuento que si ustedes no tienen poros abiertos y ponen esta cosita, corren el riesgo de que ya cuando pongan todo su maquillaje se descarapelen. ¿Por qué? Porque ese producto está quedando encima, encima de su rostro. No está entrando en esos poritos que es precisamente para lo que fue elaborado. Y ahora sí, mis chicas, nos vamos con la base de maquillaje. Vamos a mezclarla un poquito. Voy a estar utilizando mi preferida, la Born This Way. Este es en el tono Warm Beige. La voy a estar aplicando con una esponjita. Esta es de la marca de Wet n Wild, chicas. Que si tienen oportunidad de comprarla, también es una muy buena compra que van a hacer. Esta esponjita de verdad que parece de esas esponjas que valen 20 dólares. No quiero decir marcas, pero hace un excelente trabajo, chicas. Yo compré esta y dije, ay, vamos a ver si me sirve. No, hombre. Cuando ya la empecé a usar, dije, Dios mío. Este es un tesoro escondido en la tienda de Walmart. Mientras esperamos que nuestra base seque, chicas. Voy a estar aplicando un poco de corrector. Y en esta ocasión voy a utilizar este corrector amarillo que la marca LA Colors o LA Girl. No, creo que LA Girl tiene uno bastante bueno. Este que yo estoy utilizando es de la marca Chica, que también, plebes, es guau. Una maravilla. De verdad que es uno de los correctores que más me sorprendió. Estos son de la marca Colorina. Les voy a estar dejando todos los links, todos los productos que estoy utilizando para que vayan a buscarlos por si acaso quieren adquirirlos. Porque de verdad, este, o sea, este corrector tiene muy buena cobertura. Y para nosotras las morenitas, uff, nos va a quedar excelente. Además, no es un corrector reseco, chicas. Que eso fue lo que me gustó. Y vean cómo ilumina el área. Me gustó mucho, mucho, mucho. Mis chicas, con un poco de polvo. ¿Poco? Vamos a empezar a sellar toda esta base de maquillaje. Fíjense bien que no lo estoy poniendo en el área de mis ojeras porque ahí voy a poner, ya saben ustedes, el polvito que tanto me gusta, el de banana. Pero esto sí lo voy a llevar aquí en mis mejillas. Ay, plebes, me encanta olerlo. Ya les conté en un video que uno de los antojos que me dan muchísimo en el embarazo es oler el alcohol. O sea, ay, se me hace delicioso. Pero otro de ellos, tengo que decirles que fue el polvo. Y eso me pasó desde el principio. Y yo lo había notado, pero dije, ay, no, no creo. Yo creo que es porque el polvo huele bonito. Pero no, chicas. Esto me pasó con el embarazo. Ay, es que... Yo lo quiero aspirar todo. Me voy a morir. Me va a pegar algo. Dios guarde, plebes, me voy a enfermar de tanto polvo por la nariz. Ay, pero lo disfruto tanto, 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 tanto. Y ahora sí me voy con el polvito banana, chicas. Pero antes de eso, recuerden que tenemos que pasar un poquitito de nuevo esa esponjita. Claro, las tengo que dejar ver, ¿verdad? Volteamos hacia arriba, tratando de borrar cualquier línea que se haya marcado. Porque recuerden que el corrector está fresco. Y ahora sí, dejamos caer este polvito. Y empezamos a apachurrarlo, a presionarlo contra nuestra piel. Pero de una manera gentil, ¿eh? No quiero que lo hagan fuerte ni nada, porque entonces van a terminar moviendo el corrector. Y se va a ver bien, bien, bien horrible. Lo van a poner en las zonas más altas de su rostro. Les recomiendo en esta parte de aquí. También ponemos un poquitito aquí en la barbilla y un poquitito en la frente, chicas. Les vuelvo a recordar que este polvo no es para pieles claras, solamente es para pieles morenas. Ya lo voy a retirar. Pieles que sean muy, muy grasas lo pueden dejar ahí por, no sé, unos 5 minutos haciendo el baking. Eso les ayudará a que les dure más el maquillaje. Pero pieles como la mía, sobre todo el área de la ojera, si es reseca, solamente utilícenlo para sellar y rápidamente quítenlo. Porque entonces les va a resecar demasiado el área y no se les va a ver bien, bien feo. Mis chicas, nos vamos a pasar con la partecita de abajo de los ojos, porque obviamente no la podemos dejar así. Y me voy a ir con la misma sombra chica. Es la misma que utilizamos en la parte de arriba. Y volteando hacia arriba, chicas, mirando hacia el cielo, obviamente, vamos a empezar a aplicarla. Aquí sí les puedo decir aplíquenla sin mortifico, porque de verdad estas sombras no tienen casi fallout. Fíjense, no se hace un cochinero ni nada. Y como ustedes saben, ya traemos puesta la base de maquillaje y el corrector. Hay algunas otras sombras que yo no sé cómo funcionan, yo no sé qué tanto polvaderón va a tirar. Entonces lo hago con mucho cuidado, porque no quiero manchar ya mi corrector, ni quiero manchar mi base. Pero como esta ya la utilicé y sé cómo funciona, por eso les digo, aplíquenla sin mortifico. Ya saben que a mí me gusta bajar muchísimo la sombra, chicas. Me gusta hacer este efecto en el ojo. No es para todos, yo sé que ya no a todos les gustan. Como siempre les digo, si tienen ustedes bolsitas aquí en esta partecita del ojito, no lo vayan a hacer, porque entonces las van a remarcar más. Solamente háganlo en esta linecita donde están sus pestañitas inferiores. Pero si no las tienen, hagan este efecto y de verdad que se mira súper bonito. Solamente que aquí la clave es que difuminen muy, muy bien. Que no les vaya a quedar como una línea súper marcada, no. Que se mire bien esfumadito. Así que es una vez que tengamos ya la parte de abajo de nuestros ojos, volvemos con la máscara de pestañas y obviamente vamos a aplicar una capa generosa. O sea, me acordé del chef este que sale en la tele en el programa de hoy que decía ¡Uy! ¡Qué rico! ¡Uy! ¡Generosa! Bueno, pues así es también una capa bastante generosa de máscara de pestañas para tratar de marcar lo más posible las tres o cuatro pestañitas que ustedes tengan aquí. Y ahora sí, nos pasamos al adelgazamiento de esta rostra. Claro que sí, tenemos que bajar esos cachetitos, chicas. Y como no tenemos tiempo ahorita de hacer dieta, nos vamos a ir con el contorno. Y voy a estar utilizando esta paletita. Es la de Perfect Diamond. Y vean, yo utilizo esta tonalidad que está aquí. Les vuelvo a recordar, les voy a dejar todos los links de los productos que yo estoy utilizando, chicas. Vamos a aplicarlo en estos cachetitos. Hacia arriba todo para que todo se mire así como alargado. Lo aplicamos de este otro lado también porque, pues, ni modo que lo apliquemos de uno nada más, ¿verdad? Claro que no. Y, chicas, voy a aplicar un poco de iluminador. Y voy a estar utilizando este que es de la marca de Bisú. Hacía mucho que no lo utilizaba. Este es el iluminador 02. Así es como dice aquí atrasito. Es un iluminador bastante bonito, chicas. Es doradito. Y vean qué lindo se mira. Está muy, muy lindo. Yo nada más lo aplico en esta parte de aquí, en la zona alta. No lo traigo hasta acá porque recuerden que tengo esos foritos abiertos. Entonces me los va a marcar más y no es lo que quiero. Con el mismo iluminador, chicas, obviamente no se nos puede olvidar esta parte que es iluminar aquí. Miren, en esta partecita de aquí siento que le hace falta un poco de luz. Sí o no, chicas. Ya si ustedes no se lo quieren poner, está perfecto. Pero bueno, yo sí lo tenía que poner. Y también voy a poner un poquitito aquí en la puntita de la nariz para que se mire más larguita y se mire más delgadita. Pueden poner también un poquitito hacia arriba, pero tratando de difuminar bien esa sombrita porque acuérdense que es brillosa. No queremos que se note así demasiado, demasiado. Para mis labios voy a estar utilizando por primera vez, chicas, este labial. Que si ustedes ya miraron la reseña que les hice de esta marca, de esta línea que sacó Shein, Sheglam, me quedé con las ganas de probar este labial, chicas, porque el otro labial me encantó. Les voy a dejar el link de ese video para que vayan a verlo. Este es metálico. El que me puse en esta ocasión es completamente mate y era nude. Y este es color bronce y metálico. Ay, ay, ay. Vamos a ver qué tal, chicas. Chicas, ahí está el labial ya puesto. Les voy a confesar que me siento súper extraña, pero bueno, aquí hay que darles opciones para todos los gustos. Ahora ya para terminar voy a aplicar un poco de fijador de maquillaje. Voy a estar utilizando este de la marca de Elf, chicas, que es especial para las pieles grasas porque controla absolutamente el brillo, es súper económico, así que vale la pena que ustedes lo prueben. Y bueno, mis chicas, voy a esperar a que se seque este fijador y ahora sí, en 3, 2, 1, las dejo con las voces perronas. Este fue el resultado de este maquillaje. Espero que les haya gustado. Cuéntenme del 1 al 10 qué tanto les gustó, qué le cambiarían, qué le quitarían, qué le agregarían, para qué ocasión lo utilizarían y si es que lo recrearían. Dios mío, Ian, 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 yo decía que a mis chicas les mando un beso, síganme en todas mis redes sociales y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.